Todos conocemos y amamos a los Simpsons, ya que no solo es una caricatura icónica, sino que uno de los programas de televisión más emblemáticos de todos los tiempos. Pero no solo las personas que hablan español disfrutan del show. ¿Sabías que el programa se dobla para todo el mundo y personas de diferentes países lo aman de igual manera que nosotros? Con tantos idiomas y culturas diferentes, es probable que haya algunas escenas que simplemente no encajen para el público internacional. Es por eso que no solo se cambia el idioma en estos doblajes, sino también nombres de personajes, referencias y lugares. Algunas escenas incluso se cortan o cambian por este motivo. Estamos tan acostumbrados al programa que conocemos y amamos que parece extraño verlo de otra manera. En este video vamos a sumergirnos en 10 cosas sobre los Simpsons que fueron cambiados en otros países. Los Simpsons finalmente recibieron una traducción al árabe en 2005, pero hubo que cambiar mucho para que el show fuera más apropiado para la audiencia del Medio Oriente. Por un lado, el nombre del programa fue traducido a Al Shamshul, y todas las referencias al alcohol, como la cerveza Dove y la taberna de Moe, fueron eliminadas o cambiadas. Homero bebe latas de refresco en lugar de latas de cerveza. Cualquier mención a la taberna de Moe o escenas de Homero y sus amigos bebiendo juntos están completamente cortadas. Eso significa que explican el comportamiento borracho de Homero como los efectos de una sobredosis de azúcar. Las referencias a la carne de cerdo también han desaparecido del programa, por lo que no verás a Homero hablando o comiendo tocino y perros calientes. En su lugar, come papas. Esto puede parecer extraño para la audiencia inglesa o española, pero díganle adiós a las donas de Homero. Aquí su bocadillo preferido es kaak, que es la palabra árabe para pastel. Se realizó otra modificación importante a la religión de los Simpsons. En lugar de ir a la iglesia juntos como familia, todos asisten a la mezquita. La versión árabe de los Simpsons no solo cambió el nombre del programa y de la familia, también cambiaron el nombre de toda la ciudad de Springfield. La ciudad natal de los Simpsons se llama Rabea, que es la palabra árabe para primavera. Springfield también cambió para parecer más árabe, con una población árabe mayoritaria, de modo que la ciudad es más familiar para una audiencia del Medio Oriente. Los Simpsons también reciben nombres árabes más típicos para que combinen con su nuevo apellido. Homero, March y Bart pasan a llamarse Omar, Mona y Abar, respectivamente, lo que parece ser bastante preciso. Pero incluso con todos estos cambios, a los Simpsons no les fue tan bien en Medio Oriente, y solo 34 de los 52 episodios adaptados de Al Shamsun terminaron siendo transmitidos antes de ser retirados de las redes. El icónico eslogan de Homero es una de las líneas más citadas del programa, probablemente gracias a ser un clásico y solo una palabra. Pero para algunos espectadores internacionales, el Dope también recibe una traducción. En 2007, el creador, Matt Groening, explicó el cambio en Late Night with Conan O'Brien. La traducción no se realizó porque sonara mejor en francés. El cambio fue en realidad el resultado de que el actor de voz leyera mal la línea. Pero funcionó tan bien con la nueva traducción, que finalmente decidieron mantener la nueva frase para todos los episodios futuros. Dope no es la única frase clásica que se renueva en Francia. Cómete mis calzones de Bart se convierte en va-tu faire champouiner, que se traduce directamente en ve a lavarte con champú. Eso suena un poco extraño al principio, pero el equivalente en español sería algo así como vete al infierno. Además, cuando Homero intenta estrangular a Bart, su frase pequeño de moño se convierte en espèce de saupetite, significa algo así como pequeño sucio. Y en ambas versiones realmente se puede escuchar su frustración. Otros cambios vienen en forma de nombres de personajes, particularmente actor secundario Bob y actor secundario Mel. En cambio, se les conoce como Tatey Bob y Tatey Mel, que nos parecen apodos muy divertidos. Hay otra traducción al francés de los Simpsons, pero en francés canadiense en lugar de francés francés. Si bien ambas versiones comparten la traducción del chiste de la pizarra que aparece durante los créditos iniciales, la versión de Quebec tiene algunas traducciones diferentes para los nombres de los personajes. Por ejemplo, el perro de la familia Simpson, ayudante de Santa, se llama Le Petit Reine Une Rouge, que se traduce como Pequeño Reno de Nariz Roja. Y es como se llama la canción Rudolf, el reno de la nariz roja, en Quebec. En Francia, el nombre del perro es Petit Papa Noel, una canción navideña francesa que se traduce como Pequeño Papa Noel. Otro cambio que hace la versión quebequense es en las referencias. La ubicación y el entorno en los Estados Unidos se mantienen igual, pero los programas de televisión y los eventos de noticias a veces cambian para que sean más fáciles de relacionar con una audiencia de Quebec. Por ejemplo, una referencia a Homero viendo CSI Miami se cambió a Fortier, un programa similar de televisión de Quebec. En otros países, los acentos de los personajes cambian para que tengan sentido con el idioma traducido. En Francia, todos los personajes hablan francés estándar, con la excepción de algunas minorías. Apu recibe acento portugués y, por alguna razón, Carl, que no tiene acento en inglés, habla francés afectado. Algunos personajes incluso reciben un acento solo porque tiene sentido con su nombre. Kirk Van Houten recibe un acento de Bruselas porque Van Houten es un apellido belga típico. En Quebec, las personas a menudo usaban un francés más relajado con mucha jerga. Así que solo la elite de la ciudad, como el director Skinner y el reverendo Alegría, hablan con acento francés, mientras que la mayoría de la gente de la ciudad tiene un fuerte acento de Quebec. Los personajes minoritarios también tienen acentos diferentes, como Carl, que habla con una inflexión africana o caribeña. Y si te preguntas cómo los programas doblados manejan personajes importantes para la historia, que hablan otros idiomas, entonces Quebec puede darte un ejemplo. Cuando Homero visita Canadá, los roles de los anglófonos y los francófonos se invierten. Suena un poco confuso, pero bueno, ¿les funcionó? La versión italiana de los Simpson tiene algunas frases interesantes. Mientras que Joe de Homero sigue siendo el mismo en italiano, ¡ay caramba! The Bart se convierte en o qué demonios en español. Cómete mis calzones se convierte en que literalmente se traduce como chupa un calcetín. Suena gracioso al principio, pero suponemos que chupar un calcetín no es realmente tan diferente de comer calzones. Cuando Homero intenta estrangular a Bart en italiano, su frase pequeño demonio se convierte en bruto vacarospo. O en español, sapo feo. Definitivamente es un cambio creativo. Pero si crees que esa es la mejor traducción, entonces necesitas escuchar la risa italiana de Homero e intentar no reírte con ella. ¿Ves? ¡Te lo dije! El doblaje al español de los Simpson es bastante diferente en España y América Latina. Mientras que España tiende a mantener todos los nombres como en el idioma original, en América Latina se tiende a traducir tanto como sea posible. En Hispanoamérica se cambiaron varios nombres originales. De Homer a Homero Simpson, Barney Gumball a Barney Gómez, Ralph Wiggum a Rafa Gorgory, Chief Wiggum a Jefe Gorgory, Reverendo Lovejoy a Reverendo Alegría y Alcalde Diamond, Joe Kimby a Alcalde Diamante. Pero el mejor cambio de nombres es para Itchy y Scratchy, que son Tommy y Dally para Hispanoamérica, pero Rasca y Pica para España. Podríamos seguir refiriéndonos a la pareja como Rasca y Pica de ahora en adelante porque estos nombres no están nada mal. La versión alemana de los Simpson se llama Die Simpsons y en cuanto a animación no se cambia mucho de la versión original, excepto por el título alemán que aparece al comienzo de los créditos iniciales y el eslogan de Homero, que se modifica para que sea más fácil de identificar para los fanáticos alemanes. La firma de Homero, Doe, se reemplaza por Name, que significa no en alemán. El pequeño cambio se realizó para que el comentario clásico de Homero realmente significara algo, en lugar de parecer un gruñido sin sentido. En los primeros episodios traducidos, Homero en realidad se llama Humor. Entonces, ¿por qué el cambio? Bueno, resulta que el nuevo nombre fue un error que cometieron los traductores porque no sabían cómo deletrear su nombre real. Se cambió después de unos pocos episodios y el público alemán volvió a llamarlo Homero. El distintivo chiste de la pizarra durante los créditos iniciales es un clásico de los Simpson, pero mientras que algunos países cambian la animación para traducir la escritura en pantalla, otros simplemente le dan a Bart un poco de trabajo extra durante la detención. En España, Italia y Alemania, la escritura de pizarra no se traduce en la animación ni se subtitula. En cambio, Bart tiene que leer sus escritos en voz alta mientras trabaja. Bart probablemente no aprecia el trabajo extra, pero al menos los fanáticos españoles, alemanes e italianos pueden escuchar los chistes directamente de la boca de Bart y no se lo perderán si miran hacia otro lado. Los acentos suelen ser importantes para que una audiencia se relacione con un personaje. Mientras algunas traducciones se preocupan más por las palabras, otras se preocupan exactamente por cómo se dicen. Pero un país en particular tiene muchos más acentos que cualquiera de las otras traducciones de los Simpson mencionadas en nuestra lista. Y ese lugar es... Italia. Italia es un país con muchos dialectos, por lo que las traducciones al italiano tienen que dar a los personajes muchos acentos diferentes. Por ejemplo, Gorgory, Lou, Nick y Marvin Monroe hablan como hombres de Nápoles. Carl tiene acento veneciano y Eddie habla como alguien de Barry. Serpiente y Leonardo Luna hablan con acentos romanos. El reverendo Alegría es calabrés y Otto habla milanés. Luego está el gordo Tony que es siciliano y Willy que es sardo. Puede ser difícil para nosotros distinguir estos acentos, pero para la audiencia italiana definitivamente ayuda. Si alguna vez echas un vistazo a un episodio italiano de los Simpson, mira si puedes ver las diferencias. ¿Qué pasa con los episodios que se eliminaron en algunos países? Entonces, ¿cuál es tu cambio de los Simpson favorito? Si tienes que elegir una versión internacional de los Simpson para ver, ¿cuál elegirías? Díganos qué piensan en la sección de comentarios. Y no olviden presionar ese botón de me gusta y suscribirse a The Película para obtener más contenido excelente. Gracias por mirar y nos vemos la próxima. Chau. 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 Gracias.